En noche de Cartagena, no me puede cantar, me acordé de la noche de TVE, a la gran estrella Susan Salando, y a Miguel Baroni, nuestro también, que es un importantísimo presentador de estos premios, mírenos, mírenos a Miguel primero, miremos a Miguel, adelante, todo el burloro, caminando pues ahí, llegando, a la gala, claro, tú sabes que Miguel y Katherine, por más de que ellos estén viviendo por fuera, siempre están muy presentes en cuánto evento colombiano hay, mi amor, muy bello, siempre muy enamorado, se les ve, muy cariñosos el uno con el otro, y sobre todo, muy amables con la gente, esos siempre han sido Miguel y Katherine. Míralos, caminando con la ciudad murallada, bueno, los estamos viendo ahora. Muy bien vestidos, sí, señor. Solitos, tranquilos, es una ciudad absolutamente segura, frescos, normal. No, 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 y aparte que son amables con todo el mundo, o sea, uno se los encontraba en cualquier sitio y a todo el mundo, saludaba con el mismo, con la misma importancia que les deseo. Claro, claro que ellos son queridísimos, ¿no? Con la misma eufónica, como con el mismo amor. Sí, con el mismo amor, o sea, eso me encanta, esa pareja. Pero, pero el fin.